Pero los invito nuevamente a ver el tráiler porque tenemos una sorpresa muy especial para esta sesión. Decime querido, ¿a qué te dedicas? Soy agente de inteligencia de la Federal. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del servicio de inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Me imagino que estás familiarizado con el plan Andinia, con los sionistas que quieren anexar nuestra Patagonia a Israel. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Víctor Kesselman. Yo sí. Tu único contacto voy a ser yo. Quedieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más. Tenés que ser judío en cuerpo y en alma. Vas a tener que ser más creativo. ¿Cómo pensás entrar? Cantando. Tenés que ser muy cuidadoso. Si te descubran, no podemos hacer nada. Hubo un atentado a la embajada de Israel. Eso me complica a mí. Yo estoy seguro que usted esconde algo. Pero hay una amenaza ahora. Eso te sube el precio. ¿El de mi silencio o el de mi cabeza? Pensé que solo escondías una ambición enorme. Pero no. Escondías algo mucho peor. ¿Algún otro talento oculto que me quieras mostrar, pichón? Ahí veíamos en imagen lo que fue realmente el rodaje y la producción, te iba a decir, de esta serie que en su momento ya lo habíamos comentado, que nos interpela como argentinos porque trata el tema del atentado a la embajada de Israel que nos da directamente de lleno en nuestra historia. Y te desea que nos interpela porque es un tema del cual han pasado tantos años y uno lo ve, lo visualiza en imagen y es como que volvés en el tiempo y te vuelve a doler otra vez. Exactamente. Yo me acuerdo que fui con un amigo mío a tratar de ayudar. Nos sacaron, imaginate. Claro. Que fuimos los dos en moto, en la moto de él. Cuando nos enteramos salimos rápido para allá y estaba la gente de Defensa Civil trabajando al estajo como corresponde. Claro, el despliegue, claro. Y nosotros decían, ¿a qué vienen? A ayudar. No, chicos, gracias por venir, pero vayan, se nos dijeron. Claro, sí, sí, sí. Porque fue un tema, digamos, muy conmocionante y que esta serie lo que hace es volverlo a poner en agenda. Sí, a mí me cuesta a veces, cuando es algo que nos pega tan fuerte, verlo, me tengo que preparar para verlo. Así que, pero justamente tenemos a uno de los protagonistas de esta excelente serie que ya es un éxito en la Argentina. Es un éxito, es tendencia a ser ya unas cuantas semanas. Así que vamos a hablar con Gustavo Bassani. Gustavo, querido, ¿estás por ahí? Hola, Gustavo. Hola, chicos. Bienvenido a Desperzantes. ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Bien, muy bien. Qué hermosa oportunidad, Gustavo, has tenido, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un lujazo poder contar una historia con este nivel de producción. Y es una historia con talento argentino que se estrena en 240 países. Claro, muy fuerte. La verdad que sí, ¿cuántos años tenés vos, Gustavo? Perdón, no que te pregunto. Yo tengo 39. Ah, entonces tenés recuerdos de este momento, ¿no? De cuando pasó lo del atentado. Sí, yo era muy chico y estaba en un pueblo, entonces yo creo que tenía, no sé si yo, 9 y creo que en la AMIA tenía 11, una cosa así. O por ahí está haciendo mal las cuentas, que es lo más probable. Pero tengo recuerdos de... Y que era una conmoción muy fuerte, nacional y mundial, ¿no? Obviamente. Sí, me acuerdo que mi mamá veía la tele y tengo como flashes. Claro, claro. Y cómo fue que te seleccionaron para este rol tan importante, además, ¿no? Y mucho casting. Hice casting, casting, casting. ¿Muchos? ¿Tuviste que hacer? Y hice varios, sí. Es como, viste que vas pasando, primero te ve el director de casting. Claro. En este caso, Natalia Monteferrario, que le mando un beso enorme. Y después, bueno, te van viendo los directores, después la plataforma, es como que vas pasando. Vas pasando y hasta que... Hasta cuando te dicen, bueno, sos vos, Gustavo, el personaje. Te compras un vino, lo descorchás. Eso es lo que quería escuchar. Esa alegría enorme, ¿no? Decir, era yo el elegido. Qué fuerte, ¿no? Y después de tanto tiempo, sí, viste, que llega un momento que no sabés si sos actor de casting o actor de... Porque hacés tanto casting que llega un momento que... Pero hasta que aparece la horma del zapato, ¿viste? Porque a veces pasa eso. A veces uno se desalienta y dice, uy, no serviré para esto. Pero digo, quizás no era el personaje que a vos te estaba esperando. En cambio, este personaje sí. Y es eso. Es también entender que a veces tenés que estar a la altura de las oportunidades que se te presentan. Entonces, no... Digo, llegan en el momento en que tienen que llegar. Por más que uno en el momento en que no le salió, está las puteadas y dice, pero se me escapó o lo que sea. Está bueno que te encuentre preparado para que puedas encontrar el equilibrio entre poder hacerlo y también disfrutarlo, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Para eso vine al mundo, digo. Si no, es puro sufrimiento. Cuando tuviste oportunidad de leer el guión, ver lo potente, lo contundente que es ese guión, ¿te imaginabas la repercusión que iba a tener luego una vez que estrenaran, que es claramente la que está teniendo? Mirá, yo no sé mucho de la repercusión. Me llega la repercusión, pero yo estoy desde abril en Uruguay. Entonces, sé que está funcionando súper bien y sé que en Amazon estamos número uno y demás. Pero no tengo el día a día, ¿viste? No tengo a la gente en la calle porque si bien acá también se está viendo mucho y me piden fotos y esas cosas, pero no lo estoy viviendo en Buenos Aires. Claro. Pero sí, cuando lo empecé a hacer, sabía que iba a hacer mucho ruido porque es un tema que tiene que hacer ruido. Claro. Porque es un tema que se tiene que hablar de esto. Más allá de que nosotros estamos contando una ficción, es un tema que tiene que generar preguntas o la gente tiene que encontrar respuestas o por lo menos tienen que mirarse y decirse, che, no puede ser que no haya un procesado en todo esto. Entonces, yo me imaginé que iba a hacer mucho ruido, sí. Y después, Gustavo, también preguntarte cómo fue esta experiencia de trabajar con Natalia Oreiro, con Alejandro Aguada, con Marco Antonio Caponi, o sea, digo, con actores que quizás es un sueño poder trabajar y que a vos se te estaba materializando a través de este protagónico. Eso lo hablo mucho con mis amigos, mis amigos más que no son del palo, ¿no? Claro. Yo hace 15 años que trabajo y en teatro tuve la suerte de compartir con gente que para mí es prócer. Me acuerdo que una vez estábamos en un camarín con Claudio García Satur, que lo amo, y con Arturo, con Arturito Bonin. Y estaba Legón Gieco tomando mate con nosotros. Entonces, para mí es decir, ¡buah! Claro, llegué, llegué. Cuando uno dice llegué, ¿viste? Claro, es verdad. Para mí llegar es poder contarle una historia, pero en base a lo que vos me preguntás, te tenés que olvidar que estás trabajando. Primero que son compañeros de trabajo. Segundo, que hay gente que brilla. Entonces, cuando vos trabajás con ellos, te hacen brillar a vos también. Es increíble. Es pelotear con Federer, ¿viste? Sí, 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 sí. Está buenísimo. Claro. Y después, en el momento, te olvidás que son Alejandro Aguada, Nati, o Mercedes, o Marquito. Es como, son tus compañeros. Después, cuando terminás y hiciste un escenón que quedaste como loco con la escena que hiciste, decís, encima la estoy haciendo con Marco Antonio Caponi, que compartió escenario, que es un actorazo, y compartió escenario con Halcón y Bevan, ¿entendés? O con Alejandro Aguada, que es un brócero, con Nati, que es una actriz. Te voy a hacer las preguntas que hacemos en la mesa de amigos, ¿viste? Cuando vas en pareja, digo, ¿cuántos capítulos son, Yossi? Viste, que siempre se pregunta al serie, che, ¿y cuántos capítulos tenemos? Yossi son dos temporadas de ocho capítulos. Eso te iba a preguntar, porque ya se confirmó la segunda temporada, a ver qué no podías adelantar, justamente. Bueno, la primera temporada nosotros nos enfocamos en el atentado a la Embajada de Israel, y empezamos a contar que hay un hilo que lo va juntando con la venta de armas que hacía Argentina a los países de Ecuador y Medio Oriente. En la segunda temporada estamos contando la AMIA, estamos contando la venta de armas, y estamos contando el misil Cóndor, que cuando la gente empieza a investigar... Va a traer más repercusión que esta primera, ¿no? Sí, porque yo cuando empecé a leer dije, ¿esto es real? ¿Te pasó eso? Cuando viste el guión, ¿había partes que realmente dijiste, no puedo creer que esto haya sido real, que esto haya sido así? Bueno, nosotros estamos contando una historia de ficción que está basada en hechos reales. Claro. Lo que sí me pasó es que yo le estaba contando a una señora mexicana que vino a trabajar acá a Argentina, parte de la plataforma, le estaba contando la historia real, que nosotros tuvimos dos atentados, la venta de armas, cierta gente que estuvo en el poder, y cuando yo le contaba ella me decía, pero eso es lo de la serie, no, no, esto es lo real. Y ella no podía entender que nosotros, digamos, vivimos los dos atentados que vivimos, que no hay resultados. ¿Y hoy la estás filmando, Gustavo? ¿Hoy en día estás filmándola? ¿La segunda parte? ¿Por qué estoy filmando la segunda temporada? Estoy en Montevideo. Ah, en Montevideo. ¿Y en Montevideo qué se hace? ¿En escenarios de acá de Buenos Aires? No. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a filmar, filmamos en plena pandemia. Ah. Y Argentina estaba con muchos casos de COVID y, bueno, Amazon, Prime Video, mejor dicho, la gente de Prime Video tiene un protocolo muy estricto con el tema COVID porque nos cuida mucho. La verdad que hay que agradecérselo porque nadie se contagió durante todo el proceso de filmación. Teníamos un protocolo muy estricto, nos hisopan, ahora un poco menos, pero durante la primera temporada nos hisopaban todos los días, teníamos que usar barbijo, estábamos separados de los técnicos, o sea, teníamos que respetar ciertas áreas y estábamos en burbuja en un hotel. Entonces, como en Uruguay había menos casos, Prime Video decidió que se rodaran mitad en Argentina y mitad en Uruguay como para poder tener libertad un poco más acá de estar en la calle con extras y demás. Y terminó, yo creo que terminó, primero que es hermoso filmar acá en Uruguay, la gente es increíble, nos tratan súper bien, ya tengo amigos porque es el segundo año que vengo. Como así es hermoso filmar en Argentina, en Buenos Aires, porque estás en tu tierra. Pero también hay algo acá que es, la ciudad es muy parecida a Buenos Aires en los 80. Sí, claro. Te sirve de un escenario para recrearlo, claro. Y también ves lugares distintos, ¿viste? No ves Buenos Aires, no lo reconoces. Si se fijan bien en la serie, no van a ver... Sí, dónde es en una parte y dónde es en la otra. Exacto. Sabés que te quería preguntar, tu rol, este que desempeñaste a lo largo de todos estos capítulos, es muy exigido, muy exigido desde lo actoral, desde lo físico. ¿Qué fue lo que más te costó o por ahí lo que más tuviste que aprender? Porque decías, bueno, a ver, esto cómo lo voy a encarar o cómo lo voy a desarrollar. Porque es un personaje que te exige por todos lados. Lo más complicado para mí era que todo lo físico y los, digamos, idiomas y esas cosas no me resultó tan complicado porque yo básicamente iba y jugaba, ¿viste? Había escenas que yo creía que era James Bond, entonces todo lo que sea de acción me resultaba muy divertido. Me acuerdo que en una estábamos filmando un tiroteo y yo iba y me tiraba en el auto y pa, 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 pa. Y viene Rolo Pulpeiro, que es el director de fotografía y me dice, me haces acordar cuando éramos chicos y jugábamos a los Cowboys. Claro, maquero. En definitiva, sos un loquito que estás jugando. A mí lo que más me resultaba complicado era meterle humanidad a este personaje porque era difícil. Y se llama Dios y el espía arrepentido. Claro. El desafío para mí era que la gente viera a José Pérez, que es el agente de inteligencia que se infiltra, y todo el camino que él hace para convertirse en Yossi. La transición del personaje. La persona que él quiere ser. Por eso te hicieron tantos casting, Gustavo. ¿Eh? Por eso te hicieron tantos casting, ¿eh? Para que pudieras hacer todas esas transiciones. Ahora yo... Probablemente. Si fuera tu manager, no sé si tenés manager, te digo, la próxima que sea una comedia. Me lo digo a mí mismo eso. Una comedia la próxima, Gustavo. Yo un poco les hago chistes a los de la producción y le digo, no podemos hacer que Yossi vaya a un spa. Claro, después de esto para relajar, claro que sí. Bueno, Gustavo, un placer, éxito. En la primera ya está, y la segunda va a ser otro exitazo también, con algo que nos toca muy de cerca a todos los argentinos y a todo el mundo desde ya, porque fue a nivel mundial lo que se transmitió con esto. Gracias por esta comunicación, fenómeno, ¿eh? Por favor. Hasta pronto. Y gracias, y sigan así, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenísimo, Merce también, ¿eh? Terminar platea preferencial de un modo distinto, pero también teniendo la oportunidad de conocer en primera persona testimonio de cómo se rodó una de las series más importantes del momento y conocer un poquito el VAC, ¿no? Y nos vamos para allá porque tienen que armar, porque vienen dos amigos míos, con lo cual nos voy a charlar en un ratito. Así que, ¿qué tenemos ahora, Mercedes Mora? Contame. Bueno, ayer vimos una renovación de votos muy particular. Esta pareja...